Un papel, una hoja de papel. ¿Cómo se lleva, se transporta, se corre con la hoja de papel? Me lo pongo en el pecho y tengo que sujetarlo de alguna manera para que pueda andar con él y no se me caiga. No sé si lo llevo sujeto con la barriga. Tenéis que pensar, tendréis un minuto para pensar y como puñetas llevo en el pecho esto, no vale cogerlo como un imperdible, como mucho, no sé, a lo mejor es chuparle, pelármelo, no lo sé. Entonces, arranca la primera y al mismo sitio da la vuelta y solo en ese momento la compañera le coge el papel y se lo pone. Pero solo queremos ir una, no queremos ir todas con el papel. No, no, no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene que ir por aquí. Si se te cae el papel. Coges el papel, es la única momento en que lo vas a tocar, y te vienes aquí. Te lo vuelves a colocar y te irás para allá. Vale. Pero nada, se me cae. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 Bueno, un minuto. ¡Venga, ya! Lo haces normalizado, lo tenéis claro. Clarísimo. Ya habéis tenido vuestro tono para pensar... Llegar a toda la línea. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Listas? ¡Gracias! ¡Gracias!